Quiero caminar contigo María Vos tú eres mi madre, eres mi guía Quieres para mí la grande de mi santidad, de humildad Quiero caminar contigo María No solo me aumento todos los días Necesito tu amor de madre En intercesión ante el Señor Mira mis pasos, llévame al cielo Tengo tu mando y no tengo miedo Viene de gracia, Ave María Hoy te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo María Más de del dolor es la alegría Más de del dolor es la alegría Cogí tu piel hasta extremos Viene en la cruz, viene en la Jesús Que a mis pasos llevo a mi cielo Tengo tu mando y no tengo miedo Tengo tu mando y no tengo miedo Hoy te ofrezco, Ave María Hoy te ofrezco toda mi vida Mi felicidad Cogí tu luna Cordial que bendiga Cogí tu alma y no tengo miedo Mi felicidad Más de del dolor es la alegría Y a mi pasos llevo a mi cielo Y a mis pasos llevo a mi cielo Cogí tu mando y no tengo miedo Cogí tu mando y no tengo miedo De mi vida De mi vida